Gracias Zulicalix, le damos a conocer ahora los ingresos en el hospital escuela gracias a la cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la tarde ingresó Wilson Ramos, quien se fracturó su brazo cuando iba a traer unas vacas al corral en el sector de la ermita en Talanga. Una hora después llegó José Luis Steven, él fue agredido con una tenaza en su cara por un compañero de trabajo con el que peleaba en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa. A las 7 de la noche Luis Edgardo Martínez fue golpeado salvajemente por compañeros de Parranda en el barrio abajo de Tegucigalpa y tuvo que ser trasladado al hospital. A las 8 llegó al centro asistencial Julio César Augusto, quien estaba colocándole una pastilla para curar frijoles a un silo en su casa y resultó intoxicado con el olor en San Lucas, el paraíso. A las 9 ingresó Eduardo Morales, fue golpeado brutalmente por personas con las que departía bebidas alcohólicas en el sector del chiverito de Comayagüela. A las 10 ingresó Héctor Briseño, se fracturó la pierna al caerle una piedra cuando trabajaba en la albañilería en Texíhuatl, el paraíso. A las 11 ingresó Roberto Benítez con intoxicación alcohólica al combinar pastillas analgésicas con alcohol en Nepaterique Francisco Morazán. A las 2 llegó Alejandro González, él se accidentó al perder el control de su motocicleta y estrellarse en un cerco en el sector de la Villa de San Francisco. Y a las 3 de la madrugada llegó Anthony González por intoxicación alcohólica. Él venía remitido del hospital Santa Rosita hasta el hospital Escuela. Gracias a Edwin Núñez por su cobertura.